Saque de esquina de Paula Sanz, pone la bola para Córdoba y Córdoba en gatilla Que golazo de Irene Córdoba Y Robay, que gol, empata el partido, el San Fernando, gol de Claudia Paula García, se acerca la bola, y gol del Futsi, Naval Carnero Finalmente, Paula García encontró a Alba Fernández, que estaba sola en la cepa del poste derecho Buena sensación para los espectadores, con un buen partido, gran presión y buena conexión con sus compañeras Gran salida de Córdoba, Córdoba con Einhoa, se planta delante de la portera Buena jugada de Córdoba, y gol, 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 gol de Irene Córdoba Intentaba regatear a Laura Sánchez, pero la jugadora del San Fernando ha hecho un gran corte Buena jugada del Futsi, atentos, Pablo García se planta delante de Albalillo Y se pone un gran balón por debajo de las piernas Esta vez Albalillo Albalillo grita desde su portería para pedir intensidad a sus jugadoras Se les escapa el partido, Paula Sánchez buscaba a Einhoa García, pero gran corte de Alicia Boto Que sube con la bola, Alicia Boto, balón para María Y gol, 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 gol María logró conectar con Alicia Boto, que pone el 4-2 en el...